El año del diecisiete en un rancho de Chihuahua Pasó una horrible tragedia, a orillas de una cascada Luciana y Gavino Suárez, todas las tardes llegaban A orillas de la cascada, que alegres se platicaban Gavino yo tengo miedo, no sé lo que va a pasar No temas linda Luciana, que a nadie le hacemos más De pronto sonó un balazo, Gavino muerto cayó Luciana de pena y susto, allí perdió la razón Informan algunas gentes, que el matón fue un caporal Que Luciana despreciaba, por no ser hombre formal Gavino era mayordomo, honrado a Cartacabá Estaba ahorrando su plata, para poderse casar Luciana todas las tardes, por Gavino va a llorar A orillas de la cascada, sin poderse consolar Títulos a los artifactados de continuación No temas limitadas,igiana y susto, allí perdió la razón Chicos, como no tiene Sé course, una inflación y sorpresa Gracias.